Toda relación es como un barco. Pero la verdadera prueba de un barco no es lo bonito que se ve en el muelle, sino lo bien que puede atravesar las tormentas. La verdadera prueba de una relación no es lo hermoso que se ve en su muelle de Instagram o Facebook, sino lo bien que sobrelleva una tormenta o conflicto. De modo que cuando ocurre un conflicto, gritas y gritas, golpeas a la otra persona, culpas a la otra persona, nos volvemos groseros o sazonamos nuestras palabras con gracia y amor. No me importa cuán perfecta creas que sea tu relación, habrá desacuerdos. Y no estoy tratando de ser negativo, es la realidad. ¿Por qué? Porque tienes dos personas diferentes, con dos crianzas diferentes, mirando el mundo de dos maneras diferentes. No hay dos personas que vean todo igual. Toda relación es compuesta por dos personas imperfectas. Van a haber desacuerdos grandes, pequeños. Así que lo mejor que puedes hacer es estar consciente y no decir, yo no entiendo por qué no miras las cosas a mi manera. Es que a mí, así me criaron. ¿De dónde yo vengo? Así se hacen las cosas. No, no podemos hablar a la otra persona que es parte de tu vida de esa manera. Lo mejor es cuando ambas partes toman su responsabilidad. El secreto es tomar el conflicto y usarlo para ser más cercanos, más íntimos, más sabios. Lo más importante es reconocer que estamos en este barco juntos. Y solamente porque vino una tormenta no significa que vamos a destrozar el barco. Tenemos que trabajar juntos e unidos. Y con la ayuda de Dios podemos superar cualquier tormenta que la vida nos aviente. Las relaciones se tratan de descubrir lo que anda mal para poder corregir el problema. ¿Cuál es el problema? Porque muchas veces empezamos a atacar a la persona y nunca hablamos del problema. Necesito ser justo y entender que la otra persona ve y siente diferente de como yo siento. Próximo. Tus palabras. ¿Estás tratando de herir y ganar a como dé lugar? ¿O estás tratando de reconciliar y sanar y acercar a la persona a tu vida? Tenemos que reconocer que las palabras de la otra persona puedan revelar algo que yo he estado ignorando y que yo ahora necesito corregir. Próximo. Dale espacio para crecer. Muchas veces asfixiamos porque estamos encima y ni le damos espacio para respirar a la otra persona. Hagan esto después de hablar. Digan, en tantos días hablemos una vez más para mirar nuestro progreso. Somos un equipo y necesitamos trabajar de esta manera. Dios les bendiga el día de hoy. Si el mensaje ha sido de ayuda, por favor compártalo con sus amigos. Búsquenos en YouTube bajo Freddy de Anda y suscriban a nuestra página aquí en Facebook.